¿Sabías que si tienes un negocio, un emprendimiento, una pequeña empresa, tienes la posibilidad de crear un usuario secundario de tu clave sol? ¿Sabías en qué consiste tener un usuario secundario de tu clave sol? ¿Sabes qué beneficios te puede generar? Soy Luchito Tributario y hoy tengo una gran invitada. Se trata de Liliana Matallana, quien desde Juliaca nos explicará en 5 minutos lo que debemos saber sobre el usuario secundario de la clave sol. ¡Hola Liliana! ¡Hola Luchito! Un gusto estar nuevamente contigo en este nuevo podcast. Perfecto Liliana. Creo que para comenzar es útil que tengamos definido estos dos conceptos. ¿Qué es la clave sol y qué es un usuario secundario? Explícanos por favor. ¡Claro Luchito! Les explico. Mira, cuando una persona se registra en el RU, recibe una clave sol personal, la cual consta de un usuario, además de una contraseña. La clave sol, entonces, es una contraseña personal que nos va a permitir a cada contribuyente acceder a través de la plataforma de su NAD a operaciones en línea, para poder realizar, por ejemplo, consultas, transacciones, declaraciones, pagos, entre otros trámites. Por lo tanto, llamamos usuario secundario de la clave sol a aquel perfil creado por el titular del RU, con el cual va a permitir a una persona distinta a él acceder a operaciones en línea, para que pueda realizar ciertos trámites y operaciones en su nombre. Para eso, le va a crear un usuario nuevo y una contraseña. Excelente Liliana. Ahora sí, aclarados esos dos puntos, ¿podrías detallarnos cuáles serían los beneficios de tener un usuario secundario de nuestra clave sol? Claro, Luchito. Mira, te comento. Dado que la clave sol es la llave que permite a cada contribuyente ingresar a operaciones en línea para realizar sus trámites tributarios y aduaneros, debemos considerar que, a veces, y por diversas razones, el contribuyente, especialmente cuando es una empresa, tiene la necesidad de otorgar el acceso a otra persona para que realice trámites en su representación. Por ejemplo, si el titular del RU sale de viaje o está abocado a otras actividades de su negocio, tiene la posibilidad de crear un usuario secundario de la clave sol con su respectivo código de usuario y contraseña. ¿Para qué? Para que la persona que le lleve la contabilidad, por ejemplo, o aquella que le ayuda con la administración, pueda realizar los trámites en su representación. ¡Ojo! Cabe resaltar que cuando un contribuyente genera un usuario secundario de la clave sol, puede determinar qué gestiones podrán realizarse en su nombre y cuáles no. Como puedes ver, la generación de un usuario secundario con la clave sol es una excelente opción. Me parece muy bien, Liliana. Entiendo entonces que, al crear un usuario secundario de mi clave sol, puedo definir a qué trámites doy acceso y a cuáles no. ¿Verdad? Eso entendí. Así es, Luchito. De esta manera, como titular del RU, puedes quedarte muy tranquilo al dar acceso a un usuario secundario de tu clave sol, dado que los usuarios secundarios solo van a poder realizar los trámites o las tareas específicas que se le hayan delegado y no podrán acceder a la totalidad de las opciones de su NAC Operaciones en línea. Sin duda, el usuario secundario también se sentirá mucho más seguro al saber que su acceso solo le permitirá realizar las operaciones que se le han solicitado a favor del titular del RU. Perfecto, Liliana. Dime ahora, ¿es muy complicado crear estos usuarios secundarios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para generar un usuario secundario de mi clave sol? Para nada, Luchito. No es nada complicado. Mira, lo primero, claro, es ingresar a la página de SUNAT. La ruta es www.sunat.gov.pe. Luego deben ingresar a SUNAT Operaciones en línea con el usuario y contraseña del titular del RU. En la parte superior, sobre una franja azul, seleccionarán el nombre de la persona natural o empresa. Van a desplegar las opciones y dan clic en Administración de usuarios secundarios. Luego llenan la información que se les solicita y siguen la pauta para crear el usuario. La clave del perfil es súper sencilla. Muchas gracias por tu explicación, Liliana. Estuvo genial. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Y, por supuesto, muy pronto te estaremos invitando a un nuevo podcast. Gracias a ti, Luchito. La he pasado muy bien. Y claro que sí, estaré atenta a una nueva invitación. A todos nuestros amigos también les agradezco por acompañarnos. Y estaremos muy pronto en una nueva versión de Luchito Tributario. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!